El conmovedor mensaje del aliexpósito El conmovedor mensaje del aliexpósito, todos los días agradezco tener. . El mundo del espectáculo no es color de rosas, recientemente se conocieron diferentes casos que tienen como protagonistas a reconocidas actrices, algunas de ellas son Carlo Rivero y Thelma Fardin, dos de las abanderadas de esta lucha en la cual decidieron decir no es no. . Las declaraciones de ellas generó un gran revuelo en la farándula, marcó un cambio e hizo que varias se animen a hablar. . Una de las que se sumó con una revelación escalofriante fue María del Cerro, la modelo, conductora y participante del Bailando 2018 rompió el silencio en el piso del 13 y contó que fue abusada a los 11 años. . Su historia provocó la sorpresa de todos los presentes, ya que ella mencionó que el episodio de Thelma la impulsó a hablar y eligió el programa de Marcelo Tinelli para hacerlo. . Por otro lado, las palabras de Mary dejaron en evidencia el actual contexto social, ninguna se encuentra sola. . . Varios famosos se solidarizaron y publicaron sentidos mensajes en las redes sociales. . Su amiga, Lali Espósito, fue una de las actrices que más participó en las redes. . . Anoche, la modelo debía participar en el duelo de tango en el certamen de baile y quedó condenada al duelo telefónico, sin embargo, la conductora de los especialistas del show logró safar y eliminó a dos participantes, Cintia Fernández y Lourdes Sánchez. . . Pero eso no fue todo, del cerro no solo recibió mensajes y llamados para continuar en el certamen, Espósito aprovechó la oportunidad y envió un mensaje de aliento a su amiga, mi mejor amiga, mi hermana te quiero, pronunció la cantante y luego agregó, te felicito. . S o s mujer, madre, conductora, buena persona ten el duces s o s de las personas más linda de mi vida e todos los días agradezco tener una amiga como vos e te mereces ganar este bailando, perdón, todos son increíbles pero mi amiga es la número uno, manifestó. . . El tierno mensaje de Lali Espósito causó la emoción de la concursante, quien no pudo evitar las lágrimas al sentirse apoyada por una de sus mejores amigas. . Cabe recordar que la declaración de la modelo se unió a los fuertes testimonios de Majo Martino, Maggie Bravi y varias famosas que se animaron a hablar por primera vez y contar episodios que marcaron su vida para siempre. . . El mundo del espectáculo no es color de rosas, recientemente se conocieron diferentes casos que tienen como protagonistas a reconocidas actrices, algunas de ellas son Carlos Rivero y Thelma Fardin, dos de las abanderadas de esta lucha en la cual decidieron decir no es no. . . Las declaraciones de ellas generó un gran revuelo en la farándula, marcó un cambio e hizo que varias se animen a hablar. . Una de las que se sumó con una revelación escalofriante fue María del Cerro, la modelo, conductora y participante del Bailando 2018 rompió el silencio en el piso del 13 y contó que fue abusada a los 11 años. . . Su historia provocó la sorpresa de todos los presentes, ya que ella mencionó que el episodio de Thelma la impulsó a hablar y eligió el programa de Marcelo Tinelli para hacerlo. . . Por otro lado, las palabras de Mary dejaron en evidencia el actual contexto social, ninguna se encuentra sola. . . Varios famosos se solidarizaron y publicaron sentidos mensajes en las redes sociales. . . Su amiga, Lali Espósito, fue una de las actrices que más participó en las redes. . 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 Participada en el duelo de tango en el certamen de baile quedó condenada al duelo telefónico, sin embargo, la conductora de los especialistas del show logró zafar y eliminó a dos participantes, Cintia Fernández y Lourdes Sánchez. Pero eso no fue todo, del cerro no solo recibió mensajes y llamados para continuar en el certamen, Espósito aprovechó la oportunidad y envió un mensaje de aliento a su amiga. Mi mejor amiga, mi hermana te quiero, pronunció la cantante y luego agregó, te felicito. Eso es mujer, madre, conductora, buena persona ten el duces y o ese de las personas más linda de mi vida y todos los días agradezco tener una amiga como vos y te mereces ganar este bailando, perdón, todos son increíbles pero mi amiga es la número uno, manifestó. El tierno mensaje de Lali Espósito causó la emoción de la concursante, quien no pudo evitar las lágrimas al sentirse apoyada por una de sus mejores amigas. Cabe recordar que la declaración de la modelo se unió a los fuertes testimonios de Majo Martino, Maggie Bravi y varias famosas que se animaron a hablar por primera vez y contar episodios que marcaron su vida para siempre. ¡Gracias!